Pero, ¿qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Tremorox, y bueno... En el capítulo anterior descubrimos que el taller que los chicos trataban de robar pertenecía a nadie menos que Jace Talis, quien es enjuiciado por posesión de material peligroso. Trata de defenderse ante el consejo de Piltover y les menciona que estaba tratando de crear magia. Esto fue suficiente para alertar a todos en la sala, incluyendo al profesor Heimerdinger, pero su madre, Ximena Talis, se las arregla para convencer el consejo de que solo lo expulsen de la universidad y lo regresen a su custodia. Al descubrir en lo que estaba experimentando, el consejo hace su prioridad encontrar al cristal robado, trayéndole más problemas a los chicos y a Bandra en las líneas. Y tras una visita de Marcus a The Last Drop, que pone a todos en sus límites, V se ve forzada a entregarse a los oficiales para salvarlos a todos. ¿Qué te parará para la chica en esta ocasión? ¡Descúbranlo hoy! El tercer capítulo abre en un recuerdo de quien descubrimos es Silco, dando un monólogo acerca de la sensación de ahogarse y cómo eso te cambiaba. Parece que tuvo un accidente en el río que le dejó esa herida en el ojo, y vemos que la silueta del responsable es de alguien que creo que ya conocemos. Roblan los créditos y volvemos a donde nos quedamos en el capítulo anterior. V esperando a la tienda de Benzo para entregarse a los Enforcers. Escucha unos pasos acercarse, pero para su sorpresa, el que entra es Fander. Le dice que estaba orgulloso de ella. Confusa, le cuenta que entregándose era la única forma de protegerlos, pero él no podía permitirlo. Los Wardens ya se acercaban y, tras unas palabras de despedida, encierra a pie en el sótano. Grayson y Marcus entran en ese momento, pero él se interpone. Iba a entregarse él a los Wardens. La sheriff le dice que no podía hacer eso, sin él todo abajo se desmoronaba, pero dejaría a Benzo a cargo. Además, el consejo necesitaba hacer ejemplo de alguien, daba igual si fuera el culpable o no. Fear ruega que le dejen ir cuando oye algo extraño afuera al tiempo que se llevaban a Bander. Al ver por la ventana del sótano una salpicadura de sangre mancha el cristal. Algo había atacado a los enforces, y vemos a Grayson sin vida en el suelo. Los tres sobrevivientes tratan de entender qué había pasado cuando ven a Silco salir de entre la calima. Benzo le hace frente y es atacado por la misma criatura, que, descubrimos, era Deckard bajo los efectos del brillo. Marcus no lo entendía, esto no era parte del trato, pero las condiciones habían cambiado, y le da un saco de monedas. De seguro, el trato fue que Silco le diría quiénes eran los culpables del robo al taller, a cambio de que él le entregara a Bander, pero nunca dijo nada sobre, bueno, todo esto. Le ordena a Deckard aturdirlo y llevárselo, dejando al oficial solo con su dinero, la sheriff, dos enforcers y un hombre muerto. Ni siquiera tenía las fuerzas para entrar y arrestar a Fi. Luego, pasamos al taller de Jace. Él y Victor estaban trabajando en sus notas. Encontraron la manera de estabilizar el cristal. Pensaba que debía de reducir las oscilaciones, pero no, debía de aumentar las frecuencias para equilibrarlo. En teoría, debería funcionar, pero necesitaban el equipo para probarlo. Equipo que, Victor añade, sería destruido mañana. Los cristales seguían en el laboratorio de Hymer, y él tenía las llaves. Jace le dice que no tenía que arriesgarlo todo así, y él le responde que no quería ser una asistente para siempre. Los científicos buscaban maneras de hacer el mundo mejor. Y este sueño Hextech suyo podría lograrlo. A lo que Jace añade que ahora era el sueño Hextech de ambos. De vuelta en son, Echo abre la puerta y libera a Fi. Lo había visto todo. Afortunadamente, él lo siguió. Sabía dónde se lo llevaron. Estaban en los muelles, donde Silco tenía a sus hombres. Sin mencionar, un montón de cargamento de brillo. Hasta el momento no tengo muy claro de dónde demonios lo refinan. Parece que lo están destilando de algo orgánico, pero esa cosa de bien podría ser hígado de cangrejo de herradura o corazones de pulpo, ¿saben? Aquí descubrimos que él y Vander eran hermanos. Tuvieron una pelea en la que casi lo ahogan el río, y ya que tenía un ojo morado, las toxinas del río quemaron su piel y lo dejaron en ese estado. Se salvó de milagro con un ataque sorpresa y un cuchillo. El brillo naranja en su ojo es probablemente debido a una pizca de residuo mágico en el agua. Básicamente quería vengarse de él por abandonarlo en sus intentos de iniciar una guerra con Piltover. Vander le dice que aún con sus monstruos no ganaría contra Piltover, pero esa no era su intención. Solo quería ahuyentarlos. Jamás pondrían un pie en el subterráneo de nuevo. De esa forma serían libres. Le ofrece una última oportunidad de tomar el brillo y luchar con ellos, pero él simplemente ya no era ese hombre. Y le ordena que lo arrastren a la silla. Aquí, por cierto, vemos un posible foreshadowing a que Vander sea Warwick. Cuando está siendo arrastrado a la silla suena esto. Y cuando Warwick activa su W suena esto. Como siempre digo, tómenlo como ustedes quieran. Volviendo con la ciencia, Jace y Victor trataban de entrar al laboratorio de Hymer cuando son descubiertos por la concejala Medarda. En resumidas cuentas, Thales logra convencerla de que los dejen rearmar su dispositivo. Estaban seguros de que lograron estabilizarlo. Un guardia se acercaba. Mel estaba realmente interesada en su investigación y les da hasta esa noche para terminarlo. De vuelta en Zone, V regresa con sus hermanos. Les cuenta lo que había pasado, sabía dónde tenía a Vander, e irían a salvarlo. Powder se preparaba para ir con ellos, pero V no podía arriesgarse. Le dice que no estaba lista para esto, era muy peligroso. Pero le deja una bengala. Si vienen a por ella, solo debía de encenderla. Sea donde sea que estuviese, iba a encontrarla. Y con esto parte con los chicos. Recuerden la bengala muy bien, porque será importante en otros capítulos. Mientras tanto, en el laboratorio logran terminar el dispositivo y conectan el cristal. Al principio parecía que no soportaría, pero Víctor le asegura que solo tenían que esperar. Lo que están tratando de hacer es hacer que el cristal vibre a la misma frecuencia con la que libera energía para estabilizarlo. Esto utilizando la propia energía del cristal. De vuelta en el bar, vemos una caja con una referencia a la Jinx Huartian Estelar, una carta con el verdadero nombre de V, Violet, y el conejito que le dio en el capítulo anterior. Que estoy seguro es el mismo que perdió en esa cuerda cuando era niña. Ahora que lo pienso, ¿cuánto tiempo pasó ese peluche ahí? En fin. Powder tira una rabieta por eso de que su hermana no la quiso llevar a la misión y estuvo a punto de hacer estallar la caja con los cristales al suelo. Pero solo la deja caer. Y al recordar lo que pasó en el taller con los cristales, se le ocurre una idea. Mientras tanto, Jace y Víctor lograron estabilizar el cristal. Ahora venía la parte compleja. Utilizar su potencial mágico para castear un hechizo. En su primer intento por sincronizarlo, se vuelve inestable, pero esta vez lograron apagarlo a tiempo. Ya casi lo tenían, aunque llamaron la atención de los Wardens en el proceso. De regreso en los muelles, los chicos entran al sitio donde tenían a Vander. Cuando les pregunta cómo habían entrado, V le dice que había una ventana abierta en el tejado y cae en cuenta de que fueron directo a una trampa. Ahí entra Silco con sus secuaces, pero ella estaba lista. Le dice a Clagor que buscara otra salida mientras Milo forzaba los seguros de la silla. V se ajustaba los guantes de metal de su padre y da un paso al frente. Esta toma de aquí y el momento en el que le vuela la guijada al grandote es un callback a Warriors, por cierto. Después de causarle un trauma cerebral severo a media pandilla, Silco despierta a Deckard para que tome el brillo. Esta vez iba en serio. Mientras, vemos cómo Powder se acercaba al sitio. Quería ayudarle, si ya sabía cómo. Adentro, ve cómo el monstruo Deckard detiene el golpe de V con solo una mano y la roja donde estaba Bander. Pero afortunadamente les da tiempo para cerrar la puerta. En la universidad, Heimer se dirigía al laboratorio con unos enforcers. Jayce y Victor casi lo tenían, solo debían encontrar la frecuencia correcta para activar las runas y ¡boom! consiguieron casear un hechizo. El mismo que el targoniano usó en la montaña, pues eso fue la explosión de luz y el por qué todo está flotando. Heimer estaba cuanto menos sorprendido, pero aún así tenía sus dudas acerca del uso de la magia. Y ahí es cuando la consejera Medarda entra. El si era seguro utilizar magia o no, lo tendría que decidir el consejo. La era del Hextech que estaba aquí. Para los que están mal de la cabeza como yo, esto les ha de parecer raro. ¿No se suponía que los ferros inventaron el Hextech? Ah, no realmente. La bio-canon actual de Camille no dice nada de ello, ni siquiera subió de lanzamiento. Fíjense. Las criaturas que Alicia Ferros encontró, los Bracker, no eran una fuente inagotable, y la familia de Camille tuvo que buscar una forma de aumentar los cristales que habían acumulado. Y a base de inversiones clandestinas en tecnoquímica y alquimia rúnica, los ferros trajeron al mercado una versión menos poderosa, pero más fácil es de refinar de los cristales Hex. Esa fue la contribución del clan Ferros. Hacer accesibles los cristales Hex. En ninguna parte dice que ellos crearon el Hextech, solo los cristales. Y fue Jace quien encontró una forma de explotar su potencial mágico. Volviendo a los muelles, a Polvorosa no se le ocurre otra mejor idea que usar el equivalente a una ampolla con francio y agua separado por dos centímetros de galleta. Para los que no entienden de química, eso sería el equivalente a mentos y Coca-Cola. Pero por mil. Y con fuego, ¿ok? Para llenar a uno de sus monos con ello. Clagor finalmente logra abrir una abertura en el muro y Milo fuerza el último seguro. Estuvieron a punto de escapar. Deckard nota el invento de Powder en el último segundo, el cual se detiene, pero hace sonar los platillos una vez más, haciendo estallar el cristal. La primera explosión manda a Powder al agua y le vuela el brazo a Cephika tratando de salvar a Silco. La segunda enciende los crecimientos de la cosa de la que destilaban el resplandor, haciendo estallar el laboratorio subacuático del Doctor. Otro de los cristales atraviesa la puerta y rebota en el techo. Clagor es alcanzado por un arco de energía que le da en el rostro y Milo es atravesado por una tubería que estalla. Luego, el techo colapsa sobre él. Por cierto, los lentes que usa, bueno, que usaba Clagor son exactamente los mismos que usa V actualmente. Cerca de ese sitio, Marcus observaba con culpa la moneda cuando se percata de la explosión. Todo quedó hecho trizas. Deckard aún seguía de pie con el brillo. Silco le ordena que agabe con esto. Al notar que V seguía con Fida, Vander hace un último esfuerzo para ponerse de pie y toma un par de ganchos como nudilleras. Le asesta un par de golpes a Deckard y la verdad es que logra igualar al brillo, de no ser porque Silco le hace la de Cassiopeya hubiera ganado. Hizo un último intento para horcarlo y terminar lo que inició en el río, pero no había caso. Y lo arroja a los barriles de abajo que no habían estallado. Alcanza a oírle decir que encontrara a la chica. Este remueve los escombros donde estaba V, pero algo lo levanta. Vander se había tomado el brillo, dándole un segundo aire para luchar. Iba a mandarse por Silco, pero el edificio estaba por estallar y no tuvo otra opción que tomar a V y saltar por el agujero del muro. Otra de las cosas que podría dar a entender que él es Warwick son los gruñidos que da al estar bajo los efectos del brillo. Lo extraño es que en esta escena final se oyen unos latidos de fondo que se detienen al mismo tiempo que Vander le da sus últimas palabras a V y sus ojos vuelven a la normalidad. Pero hey, yo que sé, en lo personal me gusta creer que aquí la palmón, pero sé que a mi opinión da igual cuando todo el mundo y su puta madre piensa que él es Warwick y por más pistas que me escupan en la cara yo no lo creeré hasta haberlo animado, ¿ok? En fin. Al final, Powder rodea el edificio y le dice a V que su bomba finalmente funcionó y cae en cuenta de lo que había hecho. La pequeña llora, su hermana le dice que debió quedarse y le da un guatazo en la cara. Entre llantos, le pregunta por qué los abandonó y en idioma original le dice que por si no lo sabían es una forma de decir mala suerte. Que miren, tomando en cuenta todo por lo que habían pasado en los últimos días, yo no culparía a V de nada. Al verla sangrar, se da cuenta de a qué se refería a Vander con que la violencia no soluciona sus problemas y la deja sola en el suelo. Ahí entra Silco y lo que quedaba de sus secuaces. De alguna forma, estaba ileso y le pregunta en dónde se había metido su hermana. Ella solo corre hacia él y lo abraza. Le dice que había abandonado, ya no tenía hermana. Un poco extremo por su parte al irse con la única persona que hace que casi maten a su padre y eventualmente logró que matarán a su padre adoptivo, pero ok, ok. Silco se ve reflejado en las palabras de la pequeña. Su hermano también lo había traicionado y la reconforta. Cuando V se da cuenta de esto, trata de regresar a por ella, pero Marcus la detiene con un pañuelo de cloroformo. Iba a matarla si la veía. Además, debía salvar su pellijo con la comisaría después de haber hecho que matasen a la sheriff Grayson, ¿saben? Y con un vistazo malvado a las llamas donde se ve por un segundo los futuros ojos rosas de Powder y si música está de fondo, terminamos el capítulo y con ello el acto 1. Y pues nada gente, por mi parte, eso sería todo. Sé que para cuando estén viendo esto ya habrá terminado el acto 3, pero... tardaremos un poco en llegar a eso, así que... Si el video te gustó, te agradecería que le dieras el botón de like y lo compartieras con tus amigos, eso me ayuda un montón a mí y al canal. Y si aún no estás suscrito, aquí abajo tienes el botón para hacerlo, además de la campanita por si quieres estar al tanto de cada caso de un nuevo video. Abajo en la descripción les dejo mi cuenta en Twitter por si quieren seguirme, además del enlace al Discord por si quieren entrar o lo que sea. Y lo dicho chicos, muchas gracias por venir y sin nada más que añadir, Tremorock se despide. ¡Hasta luego!